hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy Nelsyn Parra y hoy voy a prepararles un delicioso pastiche bueno primeramente quiero que por favor se suscriban a mi canal le den like al vídeo y por favor compartanlo para todos sus amigos este vídeo para que puedan ellos también disfrutar de las deliciosas recetas fáciles que yo hago aquí en mi canal bueno hoy les digo voy a preparar un pastiche venezolano y bueno muchas personas que no son venezolanas se preguntarán qué es un pastiche y quedarán curiosos para saber qué es un pastiche pero muchos venezolanos cuando nos dicen vamos a comer pastiche nos emocionamos porque nos encanta el pastiche ahora les comento el pastiche para el que no lo saben es la famosa lasaña ahora nosotros los venezolanos adoptamos esta tradición de hacer lasaña gracias a los inmigrantes italianos que llegaron a nuestro país y nos encantó esta deliciosa receta ahora tenemos nuestro toque venezolano y el pastiche la lasaña ya no se llama lasaña sino pastiche y es deliciosamente venezolano entonces por favor antes de seguir con el vídeo por favor suscribanse darle a la campanita para que reciban las notificaciones de mi canal y puedan ver cómo se hace este delicioso pastiche me encanta la campanita para que reciban lasaña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!